¡Caso cerrado! Bueno, otra vez estamos de vuelta y listos para recibir al próximo caso de hoy con una frase anónima que dice Los cuerpos perfectos no existen, solo existen los cuerpos reales. Que pasen los litigantes. Mi madre, con su fanatismo de que yo fuera modelo, ha acabado con mi vida. Esta chiquilla imbécil, lo que es una malagradecida y una vaga, yo lo único que quería era asegurarle su vida. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctor. Carla, estás demandando a tu mamá y Dania, ¿correcto? Correcto, doctor. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Mira, yo estoy demandando a esta señora en el día de hoy... A tu mamá. ...porque mi mamá, como ella lo dice, ha acabado con mi vida. Le explico. A los ocho años mi mamá comenzó con una obsesión porque ella siempre ha querido ser modelo. Tú me lo decías que ella también quería ser modelo. Sí, sí, claro. Cuando era chiquitica, imagínese las cámaras, las fotos, ¿a qué niña no le gusta eso, no? Bueno, ella estaba obsesionada porque lo que tiene es una frustración que no pudo ser modelo en Cuba y ahora quiere que yo lo sea. Y empezó, bueno, faltaba la escuela porque me sacaba de la escuela de repente. Tienes que ir a hacer una audición. Lo primero que se le presentaba, a ella tenía que ir yo a modelar, a prestarme. No importa si le tenían que pagar 50 dólares, lo que fuera, yo tenía que ir. ¿Asegurando tu futuro? Claro, mi futuro, yo lo sé, mi futuro. Tenía que dejar de comer, ya empezó mis horarios de comida y eran diferentes. ¿A los ocho años? Claro. Sí, doctora. Yo empecé a sentirme muy mal, ya tenía hambre, me tenía mal. Y un día mi padre me encuentra llorando. Sí, eso es desgraciado. Que era que no quería seguir, que me tenía desquiciada, no quería seguir con esa vida. Y él le exige a ella que por la salud mía y por mi felicidad... ¿Te saque de todo aquello? ¿Me saque de todo eso? Ok. Desgraciadamente, a los 12 años, mi padre fallece. Que Dios no tenga la gloria, es muy desgraciado. Respeta la memoria de mi padre. No, bueno. Respeta la memoria del gordo ese. Sí, el gordo ese. Ya la ve, ya usted más o menos va entendiendo. Totalmente, si lo mejor es lo que dice la gente cuando no tiene que hablar. Claro, yo la voy a entendiendo. Eso es lo mejor que hay. Bueno, esto causó un golpe muy fuerte para mí, el perder a mi padre a los 12 años, imagínese. Y esta señora, en vez de apoyarme, en vez de ayudarme, la pérdida de mi padre... Siempre te ha ayudado. Sí. Retomó lo que hacía unos años, había dejado. Volvió otra vez, tenía que dejar de comer, otra vez faltar a la escuela, tener que ir a los casting, tener que ir a los lugares. Otra vez la misma obsesión de siempre. No podía comer, doctora, era ensalada, batidos de proteína, agua. Mi amor, si pudiéramos hacer una modelo. Mire, doctora, a las 10 de la noche me ponía a correr. Yo llegaba a mi casa, que iba a ser, abrí la nevera. Agua, ahora lo acabo bien. Decía que yo lo que tenía era sed, que tomara agua. Después de las 10 de la tarde yo no podía comer, comer, tenía que tomar agua. Claro, después de las 10 de la tarde ninguna persona que haga una dieta. Ok. Llegaba a las casas de mis amigas, yo lo veía como una solución, doctora. Yo decía, por fin voy a poder comer. Tenía que ir al baño y tenía que meterme el dedo para vomitar. Porque si yo llegaba a la casa, ella me pesaba. Porque yo no podía engordar una libra. Lo que yo era un modelo, doctora, todos los días pesaste para que no aumenten una musa. Una libra más no podía engordar. ¿Cuánto pesabas cuando tenías 12 años? Cuando pesaba 12 años, lo mismo que pesaba ahora. ¿Cuánto pesas ahora? Lo mismo, 70 libras, doctora. Seis años, doctora. Dígame qué médico, nutricionista puede lograr eso en una paciente. 70 libras. En un modelo. Desde los 12 años hasta la actualidad, 70 libras. ¿Qué edad tú tienes ahora? Ahora tengo 18 años. Pero comiendo saludables, doctora, las cosas de *** es un cansancio total. Me ha afectado en la escuela. El cansancio por valencia. Porque ella es lo que no quiere trabajar. Bueno, ¿y cómo te diste cuenta de todo esto? Gracias a Dios me puso una persona maravillosa que encontré. La instrucción de ella, de mente. Fue la persona que me abrió los ojos de esta señora que me tenía desquiciada. Porque ya yo me creía que todo estaba bien. Bueno, pero déjame preguntarte. ¿Has triunfado como modelo? Pero yo no te he visto en *** ni nada de esto. No, doctora, porque esto es un proceso, doctora. Ni siquiera es lo que yo quiero hacer. Es un proceso, doctora. Es un proceso, doctora. ¿Qué quiere hacer? Es la réplica, Sofía. Señora, cállese. Ya está bien. ¿La réplica de quién? Sofía Verdad, doctora. Ay, usted está ciega. Yo conozco a Sofía y Sofía no luce así. Oíganle nada más. Por favor. Está loca. No, señora, perdóneme. Está desquiciada. Ya, ya, ya. Ya. Está desquiciada, doctora. Venga, acércate aquí. Acércate aquí. Mira eso. Mira esa modelo. Mira. Camina como yo te he enseñado. Y yo tengo una mano chiquitica. Mira mi mano. Ella está perfecta, doctora. Mírala bien. Yo no aguanto más. ¿Qué tú quieres hacer? Carla, modela. Yo no puedo más. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo quisiera ser doctora, ayudar a las personas. Y más ahora que estoy en esta posición, ayudar. Esos pensamientos de algún cuerpo. Ya me da cuenta que yo tengo un problema. ¿Qué tú le exiges a tu mamá? Mira, yo quisiera que mi mamá... Mi mamá desde los 18 años haya estado reuniando el dinero, que yo nunca lo he visto, que he ganado. Claro, comprandole las cosas de ella para tu dieta, doctora, y el que tengo guardado. Según ella me lo iba a dar a los 18 años. Ya yo cumplí 18 años y no me lo ha dado todavía. Y se lo voy a dar. Entonces tú quieres que te dé el dinero que tú has acumulado de tu trabajo. Tú no sabes ni qué cantidad. Según ella son 3.500 dólares, pero yo estoy segura que es mucho más. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese tema. Yo quisiera ese dinero que ella me lo entregara y quisiera que vendiera la casa que era de mi papá, que donde yo nací y donde he vivido todo este tiempo, que ella me entregue la mitad del dinero de la casa para yo irme a vivir sola y yo pagarme una terapia psicológica porque yo sé que tengo un problema. Yo sé que necesito... Doctora, yo no puedo comer con un grano de arroz. Yo no puedo. O lo vomito o me lleno con los maíz. O sea, ya estás programada. O sea, estás anoréxica. No puedo ya. Y ningún médico a ti te ha dicho que estás anoréxica. No, esa mujer no me lleva a ningún médico. No me lleva a ningún médico. Porque ella no tiene problema ninguno, doctora. Ella no me lleva a ningún médico. Ella no sufre ni de colesterol, ni triglicéridos, ni hipertensión, ni nada. Bueno, bueno. Ok. Mira qué linda. Loca, loca estás. ¿Usted no la ve linda? No, señora, yo no la veo linda. Yo no sé por qué usted no la ve linda, doctora. Porque yo la miro... Porque yo la miro... Y yo lo que veo es una muchachita que está en un peso que no es el de ella. Ella se ve... Perfecto. Como los anuncios de los niñitos que se están muriendo de hambre en el África y en el mundo. No. Así luce ella. No, ella es un relo. No. Sí, doctora. Con unos detallitos. ¿Cuánto dinero has ahorrado del trabajo de ella? Eh, 3.500 pesos. Solamente 3.500 pesos. Sí, de los ocho años, doctora. De los ocho años. Si yo la he cuidado para ella tantos años, con una dieta... ¿Y por qué tú no le das ese dinero a ella, que es de ella? ¿Por qué no, doctora? Porque ese dinero tiene un objetivo. ¿Por qué? El dinero tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ella tiene planes para todo. Claro, doctora. Porque ahora a ella... Yo le voy a poner unos implantes. Porque esto es como un... Yo le estoy diciendo que es un proceso. Oiga, mamá. Ella va a hacer la réplica. O sea, esta niña que está tan flaquita que se está desapareciendo. No. Parece una hojita desapareciente. Ahora le vas a encasquetar senos. Sí, la 36. Para que luzca bien experta. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta continuamos hablando con esta señora. No se vayan. Yo la saqué un día para el cine y ella se comió apenas dos palomitas. ¿Cómo? Y empezaron los vómitos... Es que ella padece de inyecta, doctora. Gente, tú no estás bien de tu cabecita. ¿Yo? Yo estoy perfectamente bien. ¿No me ves? Caso cerrado. Carla tiene 18 años de edad. Está demandando a su madre y Dania. Le exige que le entregue la suma de 3.500 dólares, que es dinero que ella ha trabajado desde los 8 años de edad y además exige que se venda la casa que el padre les dejó cuando falleció para que se dividan las ganancias y a ella poder mudarse sola y buscar ayuda médica para atender lo que ella considera su anorexia. Anorexia que la madre le causó. Ella quiere buscar ayuda médica. Ella ni siquiera quiere ser modelo. Ella quiere ser médico. La mamá es la que quiere ser modelo. ¿Qué le pasó a tu esposo? Mi esposo. Ella que lo pone el ídolo del cuento. Bueno, al menos era el único que me entendía y me apoyaba. Sí, te entendía. Menos hacía el papel de padre que tú no haces. Y ahora me ha tocado a mí ser madre y padre y muy ejemplar que yo digo a tu. Y vaya que lo has hecho. Este descarado, primeramente, pesaba 250 libras. Era una morsa. Una persona feliz. Una morsita. Después de tu fin de año era él, el padre de esta criatura. Una persona feliz. ¿Cómo murió? Porque ella hizo el cuento de su ejemplo. En un accidente alcohólico con dos se metieron contra un río. Y ese es su papá, doctora. Ese es su ejemplo. Ese desgraciado. Ábrame de la dieta que tú le aplicabas a esta muchachita. La dieta que lleva toda persona que quiera cuidar su cuerpo. Todita persona. Un desayuno saludable. Sería, doctora. Sería con agua, porque la leche no es buena. Cuando usted une la harina con el lácteo, la química, ¿qué hacen? Grasa en el cuerpo. ¿Qué almuerzo? Pollito con ensalada. ¿Y eso es a veces? Las verduras de... ¿Cuánto pollo? Una postica, doctora. Pequeña. Porque usted sabe que el colesterol, del pollo, el pellejo, yo se lo hago asado. Meriendas de frutica. Ella dice que la manzana... Yo le pongo la manzana y ella no se la come porque dice que es la buena. Es que no puedo, ella no puedo comer. Si le pongo la jugada, no se la come. No puedo. Si le pongo lo que le ponga. Ella no come nada porque ella dice de... Ella dice que yo lo he enfermado. Eso es mentira. Claro que sí. Estás loca. Estás loca. Lo que tienes es un trauma. Estás loca. No, yo no tengo ningún trauma. Lo que me estás llevando a la fuente. ¿Tú tienes ahí sobre tu podio? ¿Esto? Lo que ella firmó. ¿Qué cosa es? Un contrato. ¿De qué? De... Ven y dámelo. Y obviamente tú no haces la misma dieta. Claro. No, claro que no. Pero yo no estoy gorda. A las 10 de la noche parece un ratón con toda la casa comiendo. Yo no estoy gorda. Es lo más importante. Una nevera en la casa tiene que un lado para que yo no pueda uscir a la nevera. Usted sabe muy bien que a lo mejor si yo hubiera llegado a este país con la edad de ella, a lo mejor hubiera sido una modelo. Pues con el dinero que tienes ahorrado ve, ponte senos. Ok, ok. Un momento, un momento. Entonces tú estás puesta aquí como la manager de ella. Claro, doctora. Ah. Y entonces tú un contrato... Yo soy la que la cuido a ella y yo soy la que le voy a guiar y ella va a ser, ya le dije, la réplica de esto. O sea, que tú estás contratado hasta que cumplas 21 años de edad. Sí, doctora. Por mi manager aquí la tiene. Sí, porque tú no firmaste esto. No, doctora, yo fui la que la firmé. Pero el problema es que cuando yo la firmé yo tenía una venda en mis ojos. Pero ¿qué edad tú tenías cuando firmaste esto? 18 años. Al momentico de cumplir 18 años ella vino y me dijo, dale, mira, esta es la vida planeada que yo tengo para ti, esta es la vida del sueño. Este es un seguro. ¿Y qué es esto de que las partes se comprometen a trabajar juntas con el fin de promover la imagen de la modelo a nivel nación? O sea, que tienes que seguir así de flaca. Claro. Una libra no puedo aumentar. La modelo no podrá engordar ni una libra durante la vigencia de este contrato. No puedo. Peso de 70 libras a la firma de este contrato. Eso es lo que le exige, doctora. Lo que a mí me exigen para ella poder darle la promoción. Gracias a mi novio que me hizo darme cuenta de estas locas para que estemos al lado. Déjame decirte, tú no estás bien de tu cabecita. ¿Yo? Yo estoy perfectamente bien. ¿No me ve? Perfectamente te estoy viendo. Yo estoy perfectamente bien y mi hija también. ¿Y usted? ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo, doctora, tengo dos testigos. Pasemos al primer testigo de la demandante, por favor. En Francia hay toda una campaña evadiendo este tipo de comportamiento. Hay una campaña en contra de la anorexia con modelos... Mira el testigo. ...que han perdido su vida. Y mira esta señora envuelta en cosas del año. Suelta la barriga. Respira y relájate. Doctora, mi nombre es Manuel. ¿Y tú quién eres, Manuel? Yo vine de... Yo soy el novio de Carla. Sí. Ok. Es desgraciado. Mi salvación. Cállate. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo vine a declarar que esta señora está obsesionada con el peso y no quiere que Carla amente ni media libra. Pero claro que no. La tiene en una dieta estricta que la está llevando a la tumba. Él es un gordito, doctora. Un gordito frustrado. ¿Qué tú has visto? A ver, cuéntame. Bueno, yo la saqué un día para el cine y ella se comió apenas dos palomitas. ¿Cómo? Y empezaron los vómitos y los mareos. Es que ella padece de ingesta, doctora. Sí. Ella lo que hace son ingestas. ¿Qué más? Bueno, otro día salimos para el parque y empezamos, tú sabes, a montar un poquito de bicicleta y en menos de cinco minutos ya ella estaba desmayada. Porque ella no puede hacer... Gracias a Dios que ella se desmayó en la hierbita. en la hierba y no puede hacer ese edificio físico. Ok. Y me imagino que estar con ella es casi imposible porque si le das un abrazo un poquitico fuerte la partes en dos. No. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Al próximo testigo de la demandante, por favor. Lástima me tienen en mi amiga amiga. Me tienen lástima, lástima, envidia y envidia. Muchacha, mire estos ojos y este cuerpo. Envidia, por favor. Ay, Dios mío. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Quién es la otra, doctora? Marcia. No, no lo creo. Marcia. ¿Usted quién es Marcia? Hermana de ella y tía de Carla. ¿Qué ha venido a declarar? Decirte que mi hermana tiene un trauma pero no va ahora, desde niña, doctora. Permiso, doctora, permiso. Porque toda una vida ha sido un sueño de ella de niña a ser modelo. Pero fue de niña en una niña gorda, obesa. Todo lo contrario. Pasada, pasada de peso. Ahí en Cuba nunca pudo lograrlo. Imagínate en Cuba. ¿Qué hay en Cuba? En Cuba no lo lograste por tu tortura. Y ahora lo que tú no pudiste hacer lo que era hacer para ser una modelo. Ella lo va a tener. Lo que la vas a llevar es al cementerio. Yo no lo pude. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo de la demandada, a nuestros expertos y le buscaremos solución al caso. No se vayan. Ella se ve enferma. Está bastante bajo peso. Es un 30% por debajo del peso que ella necesita. A mí me da sentimiento. A mí me da... Yo la miro y a mí lo que me da es sentimiento en el corazón. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con el caso de Carla demandando a su mamá y Dania. Le exige, primero, el dinero que ganó ella como menor de edad durante los años que la madre la tiene metida en modelaje. Segundo, acusa a su madre de que es la causante de su anorexia y que ella ahora se ha dado cuenta que padece de anorexia. Una anorexia que fue inculcada, provocada, causada por la dieta y la obsesión que tiene la madre de que ella sea una gran modelo. Eso me parece a mí sádico para no decir otra cosa. Y bueno, aquí está el tema. Pasemos al testigo de la demandada que piensa que es la heroína de toda esta película porque ella piensa que ha hecho lo mejor para su hija, que ella va a ser la gran Sofía Vergara, la otra. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Caterini. Ok. Yo tengo una agencia modelo pequeña de modelajes. La niña no me ha cumplido varias veces en fotos, varias ocasiones y ella es una vaga, se la mantiene cada vez que yo la llamo me contesta medio dormida y entonces yo, o sea, tengo el cuerpo perfecto, no está enferma, solamente lo que le has metido es esa gente en la cabeza. Enferma, tú solo lo que estás buscando es el dinero. Ok, ok, señora, permamentito. O sea, que usted es la de este contrato de las 70 libras. Exactamente. Ok, ok. ¿Usted está pendiente de los cambios que están habiendo en el mundo del modelaje y de fashion y todo esto? Yo tengo... ¿Usted está consciente de las campañas que hay en Europa donde se le prohíbe terminantemente a las chicas participar en las pasarelas y en los modelajes si están demasiado flaquitas? ¿Usted sabía eso? O sea, es que las cámaras, o sea, ella está perfecta, ella me va a humedar ropa interiores, vestidos de baños, las cámaras aumentan el peso, doctora. O sea, que a usted no le importa si la persona está saludable o no, mientras que la cámara la haga lucir bonita. Ella no lo necesita, solamente lo que le ha metido a esta gente en la cabeza no está enferma. La niña es 36 de celos. Ahora... Ella no está en celos. Bueno, ella es adulta, ella no se tiene que someter a nada que ella no quiera. Ella no tiene por qué hacerlo. Vamos a invitar al doctor Moisés Irizarry y la analista de conducta Mary Cruz, por favor. Doctor Irizarry, si esa niña va a su consulta y usted la ve, ¿qué usted le dice? ¿Uno modelo? Bueno, no, no, claramente ella se ve enferma, está bastante bajo peso, es un 30% por debajo del peso que ella necesita. Esto la va a exponer a ella en un futuro, desarrollar problemas óseos, ¿verdad? Desarrollar osteoporosis, a tener problemas hormonales, inclusive porque el cuerpo va a tratar de conservar energía para poder subsistir y para que su corazón continúe bombeando, lo demás va a fallar. Así que va a comenzar a desarrollar muchos de estos problemas. Sí, claro que sí. Estamos hablando de biología básica. Él está mal. Pero esta mujer está loca. La mujer está loca. La mujer está loca. ¿Cómo tiene que estar loca? Dile a la doctora Madeline Hernández que pase porque hay una loca en la sala y en un caso así, precisamente, se saca la mamá del cuarto de examen y se habla con ella para que ella entienda porque claramente... No, 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 ella es adulta, en un consultorio médico la mamá no tiene nada que ver, se atiende a la paciente, se atiende a ella COMO ADULTA. OK, AHORA, ESTA DIETA QUE ELLA LE HACÍA COMO NIÑA... DE MALA NUTRICIÓN, CLARO. PERO ESTO ES ABUSO INFANTIL PARA MÍ. CLARO, CLARO, ES MALA NUTRICIÓN, SEGURO. O SEA, AQUÍ NADIE NUNCA REPORTÓ ESTO A LAS AUTORIDADES, PORQUE SI ALGUÉN REPORTA ESTO A LAS AUTORIDADES, ESTÁ MUJERO VÍA ESTADO PRESA, EN MI OPINIÓN. NO, DOCTORA, NO ESTÁ MAL. ESO ES CORRECTO. DOCTORA. PARA MÍ ESTO ES ABUSO, NEGLIGENCIA DE LA PARTE DE LA MAMÁ, INCLUSO YO CONSIDA... YO ME CONSAGRADO CON MI HIJA 18 AÑOS CUIDÁNDOLA Y CRIÁNDOLA. PERO ESE CUERPO, SEÑOR, USTED NO SE ESTÁ DANDO CUENTO QUE SU HIJA TIENE UN CUERPO QUE A MÍ ME DA SENTIMIENTO, A MÍ ME DA... YO LA MIRO Y A MÍ LO QUE ME DA ES SENTIMIENTO EN EL CORAZÓN DE VER UNA NIÑA QUE VIVE AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS, DONDE HAY DE TODO, Y QUE TENGA ESE CUERPITO QUE PARECE UNA NIÑITA DE 12 AÑOS. LLEVÁNDOME, LLEVÁNDOME A LA TUMBA, LLEVÁNDOME A LA TUMBA. USTED ESTÁ MAL DE LA CABEZA. NO, ESTÁ MAL USTEDES, ESTÁ MAL USTEDES Y ME ESTÁN... ESTÁN TODOS ASÍ, MIRA, Y SE ESTÁN CONFAULANDO TODOS. LA SEÑORA... SÍ. MAMÁ... SE ESTÁN CONFAULANDO TODOS. NADA MÁS, ESCÚCHENLO. TODOS. UN NARCISISTA. PERDÓN SILENCIO. DÍGAME. ESTA SEÑORA TIENE UNA PERSONALIDAD NARCISISTA. Y ES UNA MAMÁ QUE ESTAMOS VIENDO QUE ES PERFECCIONISTA. SON UNO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA NIÑAS QUE TIENEN ANOREXIA NORVOSA. LAS MADRES PERFECCIONISTA Y CONTROLADORAS. Y LA ANOREXIA NO SE CURA FÁCIL. NO. NO, ELLA LO QUE TIENE ES INGETA. CLARO. INGETA, DOCTORA. COMO UNA NIÑA... COMO EN LA ESCUELA... COMO EN LA ESCUELA NO SE DABAN CUENTA DE ESTE PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE ESTA NIÑA. O sea... LAMENTABLEMENTE EN LA ACTUALIDAD LOS TRASTORNOS DE LA CONDUTA ALIMENTARIA SON MUY, MUY FRECUENTES. TAN FRECUENTES QUE A VECES SE PIERDE EL LÍMITE DE CUANDO ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN DONDE HAY UN ABUSO Y CUANDO SON NIÑOS QUE TIENEN UN METABOLISMO MUCHO MÁS ACELERADO, QUE PRACTICAN DEPORTES Y A PESAR DE QUE COMAN SALUDABLEMENTE Y QUE TENGAN UNA CONDUTA SALUDABLE, TIENEN ESTAS CARACTERÍSTICAS. ESO IGUAL NO JUSTIFICA LA ESCUELA. NO. MAYBE, AHÍ HAY FACTORES QUE NO SE TUVIERON EN CUENTA. PERO YO CREO QUE AQUÍ LO IMPORTANTE ES CENTRARSE EN ELLA, EN LA NIÑA, PORQUE LA NIÑA TIENE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD Y LA ANORESIA ES UNA ENFERMEDAD Y NECESITA TRATAMIENTO. OK. DECISIÓN DEL TASO. TE CONCEDO LOS 3500 DÓLARES NO PARA QUE TE HAGAS CENOS, PORQUE NO CREO QUE ESO ES LO TUYO, PERO PARA QUE BUSQUES AYUDA PSICOLÓGICA DE INMEDIATO. Y ADEMÁS, TE CONCEDO LA VENTA DE LA CASA, LA DIVISIÓN DE LAS GANANCIAS E INDEPENDIZATE DE TU MADRE LO ANTES POSIBLE. NO, NO, NO. PORQUE MIENTRAS ESTE AL LADO DE ELLA, TU VIDA PELIGRA. UNA COSA MÁS, EL CONTRATO ESTE QUE FIRMASTE, NUDO, ROTO, COMPLETAMENTE. ¿SABES POR QUÉ? PORQUE SI UN JUEZ MIRA UN CONTRATO QUE TE EXIGE A TI QUE PESE 70 LIBRAS POR LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS DE TU VIDA, SE MORIRÍA DE VERGÜENZA Y DE DOLOR. LO CONSIDERARÍA ABUSIVO ESTE CONTRATO. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO. EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME, EH. GRACIAS. ESCALACIÓN. SEA CORTEZ, ENTOURAZÍA. SUA CORTEZ, ENTOURAZÍA. EMOTION. Gracias.